arrancamos estos 10 minutos de contrarreloj individual con las noticias del mundo del ciclismo de hoy 17 de octubre y lo hacemos con los titulares de lo que ha sido el tour de wang xi donde se ha tenido que retirar jonathan arbaez y el triunfo de marta la corredora polaca en el chong min island tour también en china tenemos que comenzar con las malas noticias y éstas vienen desde el tour de wang xi donde jonathan arbaez corredor del ineos ha tenido que retirarse después de la caída masiva que se producía a falta de 203 kilómetros para la línea de meta más de 20 corredores se vieron implicados algunos de ellos han tenido que abandonar como honoré como lejen el corredor noruego o el propio jonathan arbaez que ya se había caído en el día anterior entre los implicados en esta fuerte caída estaban esteban chávez iván ramiro sosa el propio honoré omar fraile compañero de equipo en el ineos de jonathan arbaez y pues algunos de ellos como max canter se vieron afectados el líder tuvo problemas mecánicos y al final en la llegada perdido no sólo el liderato sino que ha quedado cuarto en la clasificación general todo esto como les decimos por una caída masiva que se produjo a falta de 203 kilómetros cuando se empezaban a crear las fugas en el día de hoy de esta etapa la número 3 de la carrera china la historia este año de las caídas del corredor jonathan arbaez desafortunadamente es muy amplia como les decimos ya se había caído en el día de ayer pero también cayó en la segunda etapa de la vuelta a españa lo había hecho dos veces en el giro de italia en la etapa 4 y en la etapa 19 y en el tour a través de flanders también se había ido contra el suelo es decir que este 2024 ha sido un año desafortunadamente de golpes y caídas para el gran corredor ecuatoriano que vestía la camiseta de campeón del país afortunadamente los partes médicos que llegan de jonathan arbaez dicen que su recuperación ahora que debe comenzar ya las vacaciones y la preparación para la próxima temporada pues le permitirán tomarse estos días de azueto después de esos fuertes golpes que ha sufrido el de hoy bastante más complicado que en el día de ayer pero que le permitirán con este parón ahora invernal recuperarse y comenzar con más fuerzas en el 2025 dentro de la organización que ha elegido como la nueva escuadra que va a defender el corredor ecuatoriano en los emiratos árabes él quería despedirse de lineos con algún triunfo porque la verdad es que el terreno le era favorable en estas etapas de el tour de guanxi desafortunadamente estas dos caídas pues han provocado su retiro prematuro y no poder ofrecer ese triunfo como él tenía esperado para sus patrocinadores no lo había dicho ya en la vuelta a españa o en el giro de italia a los que les estaba muy agradecidos al equipo y neos después de todos estos años de colaboración así que desafortunadamente así ha tenido que terminar la temporada el corredor ecuatoriano en cuanto a la carrera al final se tuvo que dirimir en un cerradísimo sprint en el que juan sebastián mulano estuvo muy cerca de ganar la etapa la número tres como les decimos en el día de hoy pero y zan bernon el corredor británico del israel premier tech se adelantó y por poco menos de un tubular consiguió el triunfo en el día de hoy con lo cual también se convierte en el líder de la carrera recordemos que más canter que sufrió también las consecuencias de esa caída masiva a falta de 203 kilómetros no sólo perdió el liderato sino también ahora ocupa la cuarta posición en la clasificación veamos cómo quedó precisamente la etapa y la clasificación bernon con cuatro horas 44 minutos y cuatro segundos ganó por delante de juan sebastián molano de drill de piquele de milian freighting y de margin van den berg que fueron segundo tercero cuarto y quinto respectivamente en la etapa en la clasificación general el líder es por supuesto el corredor británico y zan bernon del israel premier tech segundo juan sebastián molano del equipo de los emiratos y tercero 10 divón el corredor belga del decathlon ag2r bueno y en cuanto al ciclismo femenino hoy se terminó con la tercera y última etapa el tour de chong min island una carrera que durante tres etapas estuvo dominada totalmente por el equipo del serati sit y la polaca marta la es la que se ha hecho con la carrera ha ganado las dos últimas etapas y aunque ha mostrado su sorpresa la verdad es que ha sido el equipo dominador en estas tres etapas de esta carrera china en el día de hoy han vuelto nuevamente a conseguir la victoria y afianzarse como la campeona de esta carrera muy interesante lo que se pudo ver a lo largo de estos días con la participación del uae y de equipos también de categoría inferior que utilizan este tipo de carreras no sólo para foguearse sino también para conseguir los puntos necesarios que les permitan promocionarse en las categorías femeninas así que muy importante el triunfo conseguido por marta la la corredora polaca y está la clasificación tanto de la etapa del día de hoy como de la clasificación general definitiva en la etapa se impuso marta lag del serati sit segunda fue scarlet souren del volkers vessel women's pro cycling y tercera su compañera de equipo sophie van roigen mientras que en la clasificación general las dos primeras fueron corredoras del serati sit marta lag la polaca y milene de zote en el tercer lugar scarlet souren del volksweser women pro cycling team bueno y también se abre hoy y de esto les estaremos contando previsiblemente mañana detalles de la vuelta femenina a costa rica que también comenzará en esta jornada y que promete muy interesantes situaciones de evolución del ciclismo latinoamericano y centroamericano en categoría femenina como les decimos los resultados se los estaremos dando a conocer a partir del día de mañana y en otros órdenes de cosas contarles que continúa muy caliente el tema de la relación de tom pitcock con el equipo del ineos parece que el señor brightford ha dicho que no está muy contento con el británico en sus filas y se estaría abriendo la posibilidad de que el mismo pasará a engrosar la alineación del misma recordemos que tom pitcock es un corredor que ha dedicado también gran parte de su carrera profesional al mountain bike y al ciclocross así que bueno veremos qué resultados termina dando todo este desencuentro y esta situación que se ha presentado en la que ha mediado también gran tomas y después de los pobres resultados que ha tenido el corredor británico a lo largo de este 2024 siendo una de las apuestas más importantes del equipo ineos así que esto también queda abierto en la medida en que veremos cómo se decantan las fuerzas para saber si este gran corredor termina yéndose al misma o si hay alguna opción de que vuelva nuevamente a participar en el 2025 defendiendo los corredores los colores del ineos y contarles que el lote copecchi y el propio renko evenepool han sido agraciados ella por quinta vez él por cuarta vez con la bicicleta de cristal que es el premio que otorgan los las asociaciones y los periodistas belgas a los mejores corredores del año no era de extrañar que tanto renko en el pool con su evolución en los campeonatos olímpicos y las carreras en las que ha participado así como las contrarrelojes fuese el galardonado y por supuesto lote copecchi que es la más importante representante del ciclismo belga en este momento y que aparte de ser campeona del mundo también ha dominado estas disciplinas y que ahora participa en los mundiales de pista así que con todo ello les podemos contar que estas han sido y están siendo las noticias más importantes del mundo del ciclismo que les hemos contado en estos 10 minutos de contrarreloj individual y mientras tanto los invito a que me acompañen en bicicleta yo soy Iñaki Berrueta